Aquí algo sucede, no sé, ni quiero saber. El mundo se ha conseguido solo a aquellos quienes se colocan en el camino de las cruces. El mundo se ha conseguido solo a las cruces. En este estado ve de vuelta al camino y regresarás del abismo con el corazón de león y respirarás. Gracias. 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 Gracias.